¡Buenos días! En esta nueva edición de Historias de Nuestro Mundo queremos conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Para ello, contamos en nuestro programa con Juan Sebastián Elcano, un gran marino español que se quedó al frente de la expedición tras la muerte de Magallanes. ¡Buenos días, señor Elcano! ¡Buenos días! Encantado de estar aquí para compartir mi experiencia con todos ustedes. Ni Magallanes, ni usted, ni el resto de sus hombres eran conscientes de que su expedición cambiaría el curso de la historia y que se convertirían en los primeros en dar la vuelta al mundo. ¿Cuál era la idea inicial del gran viaje? Bueno, realmente la idea principal no era dar la vuelta al mundo, sino llegar por la ruta oeste a las Islas Molucas o Islas de las Especias, en Indonesia. Ya que la ruta conocida hacia el Oriente, a través del Cabo de Nueva Esperanza, en el sur de África, estaba controlada por los portugueses. Pero esta idea de Magallanes, a pesar de ser portugués, fue rechazada por el rey de Portugal, Manuel I. ¿Por qué Magallanes decidió pedir ayuda al monarca español Carlos I? El rey de Portugal ya controlaba una ruta hacia el oeste, así que iniciar una nueva hacia el oriente no tenía mucho sentido. Aunque muchos nobles españoles estaban recelosos de una expedición capitaneada por una portugués. El rey Carlos I aceptó y financió la propuesta de Magallanes. Esto significaba un gran armamento de especias y también reclamar las Islas Molucas para España. La expedición partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Estaba formada por unos 250 hombres y 5 naos. Como muy bien usted ha apuntado, inicialmente había 5 naos. Al mando de la capitana, la Trinidad, estaba Magallanes. Y las otras 4 eran la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. Estaba formada principalmente por hombres españoles. ¿Y usted, personalmente, tuvo claro desde el principio que quería formar parte de esta arriesgada aventura? Cuando me enteré del plan de Pemagallanes no lo dudé ni un instante. Siempre tenía una gran afición marinera, por lo que me he enrolado en bastantes barcos pesqueros y comerciales, de los cuales obtuve una gran experiencia. Al principio me nombraron segundo a bordo de la Concepción, aunque ya sabéis que tras la muerte de Magallanes me nombraron capitán de la Victoria. Su hazaña de lograr la primera vuelta al mundo es algo histórico, pero podemos considerarla también una auténtica hazaña de resistencia humana ante todos los obstáculos e imprevistos a los que se tuvieron que enfrentar. Sí, la verdad es que fue un infierno de enfermedades, hambre y violencia. Tan solo 18 de esos 250 hombres llegaron a España sanos y salvos. ¿Recuerda cuál fue uno de los episodios más difíciles? Pues la verdad es que sí, el primer invierno. A partir de diciembre de 1519, las cosas se empeoraron muchísimo. Tras varios meses de búsqueda en la cuesta este de América del Sur, Magallanes era incapaz de encontrar un pasaje hacia el oeste. Por lo tanto, la tripulación vivió un invierno brutal. Los marineos dormían en la cuyerta en condiciones casi de congelamiento. Y el hambre iba aumentando cada vez más, ya que a la comida, las raciones de comida iban reduciéndose. Además, una de las naves, la San Antonio, la más grande, desertó y regresó a España. Justamente esa era la que más comida tenía. Pero sin lugar a dudas, me imagino que el peor momento de la travesía fue cuando su capitán y compañero Magallanes fue asesinado. ¿Podría relatarnos este momento, por favor? Habíamos llegado a la isla Cebú, perteneciente a lo que es ahora el archipiélago de Filipinas, y Magallanes murió el 27 de abril de 1521, luchando contra una tribu cebuana, de la cual estaba al frente el jefe tribal Lakulaku, en Magtán. Este fue, sin lugar a dudas, el golpe más duro de toda la expedición. Y tras este contratiempo, supongo que hubo que reorganizar toda la expedición. Los miembros de la expedición decidieron quemar la Concepción y distribuirse entre las otras dos naves que quedaban. Gonzalo Gómez de Espinoza se puso al frente de la Concepción y yo al frente de la Nau Victoria. Al final, conseguimos llegar a las Islas Molucas, que era nuestro objetivo. Una vez que consiguieron llegar a las Islas de las Especias y cargar con ellas, el objetivo ya estaba cumplido, así que era hora de iniciar su regreso a España. Pero antes de continuar con el viaje de regreso, me gustaría preguntarle por qué las especias eran algo tan valioso para ustedes y para el reino de España. En España no existían las especias, por lo tanto, cuando llegamos cargados de ellas, nos pudimos hacer cargo de su comercio, que era muy lucrativo. ¿Cómo fue el viaje de regreso a España? ¿Fue tan duro como la ida o los ánimos habían mejorado después de haber logrado su objetivo? La Trinidad navegaba mar, por lo que hubo que dejarla en el puerto Tídore y volver por el Pacífico hasta Panamá. Yo estuve al frente de la expedición de regreso y decidí navegar por mares portugueses hacia el oeste, esquivando puertos y flotas portugueses y rodeando África. Y finalmente, el 6 de septiembre de 1522, la victoria entró en el puerto de Sanlúcar con usted al mando y con tan solo 18 famélicos tripulantes de los 250 que partieron, completando de esta manera la primera circunnavegación al globo de la que se tiene constancia. Sí, todos llegamos en unas condiciones absolutamente penosas. Tras este logro tan importante para su país, ¿cómo fueron recompensados por el emperador Carlos I? Nos recibió una audiencia en Valladolid y nos entregó una renta anual y un escudo de armas con un globo terráqueo en el que tenía una leyenda que ponía Primus Circuntendisti Me, que quiere decir el primero que me circunnavegó. Ha sido un placer haber participado de su aventura en este programa. Espero que la suerte la acompañe en sus próximas expediciones y podamos seguir disfrutando de sus explicaciones y relatos en otros programas. Muchas gracias a usted por su atención. Yo me despido hasta una nueva entrega de Historias de Nuestro Mundo. Gracias por ver el video.